Música Brillante fue la inauguración oficial del velódromo ubicado en el Parque Olímpico que contó con la presencia del Presidente de la República Fernando Lugo quien cortó la cinta junto con el Ministro de Deportes Pablo Bernardo Rechard Don Benancio Castillo lleva por nombre el mencionado velódromo en el cual se desarrolló una atractiva competencia de pista en la modalidad circuito en todas sus categorías La Secretaría Nacional de Deportes a través de su política y el plan de construcción de infraestructuras deportivas se enorgullece en presentar el velódromo Doctor Benancio Castillo lleva el nombre de uno de los notables luchadores de la promoción del ciclismo en el Paraguay quien supo inculcar en sus hijos el amor hacia este deporte a este deporte quienes de manera muy cercana colaboraron para hacer realidad este emprendimiento Esta obra de incalculable valor para la práctica de actividades deportivas para todas las edades pero en especial para nuestros niños y jóvenes se suma a las innumerables obras del Gobierno Nacional que busca permanentemente el bienestar de su población como este espacio adecuado con todas las especificaciones técnicas a nivel internacional para el uso de todas de todos y todas los amantes de este apasionante deporte cual es el ciclismo Durante la inauguración también expresó su gratitud al Presidente de la República Fernando Lugo el Presidente del Comité Olímpico Camilo Pérez Quiero agradecerle Señor Presidente que le permita trabajar con tanta libertad al Señor Ministro de Deporte Realmente en el deporte estamos de todos los colores y el Señor Ministro jamás hizo una distinción Muchísimas gracias por eso Sabemos que tenemos una cantidad inmensa de obras proyectadas con el Señor Ministro y también queremos agradecer por eso porque realmente hace unos días el Presidente de la Federación Braguaya de Tenis de Mesa que está ahí presente Don Benjamín Real nos cerraba la boca de alegría porque se inicia en estos días la obra para tener un lugar para el tenis de mesa bagaya mesas profesionales Presidente y todo uno de los deportes de los que estamos acá realmente estamos recibiendo esa ayuda También habló el Presidente de la Confederación Paraguaya de Ciclismo Cacho Garrido y expresó lo que sigue Este es un día histórico para el deporte paraguayo especialmente para nuestro ciclismo ya que se inaugura la primera pista del elódromo de 400 metros del Paraguay sabemos de las innumerables obras de construcciones que se están haciendo bajo este gobierno tal vez para el gobierno sea una obra más pero para nosotros los ciclistas es nuestra obra maestra tan anhelada durante varias décadas y que ahora será utilizada por todos los niños jóvenes y adultos de nuestro país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!